Tú llegaste cuando mi alma alguien buscaba Y sembraste la esperanza que despierta algo dentro de mí Fuiste el ángel que a mi lado siempre estaba Vivimos nuestros sueños, te osorizo me ayuda a crecer Sé que cruzaríamos los siete mares, contigo hasta el fin del mundo yo iría Tú me da fuerza y amor, todo queda lleno de color Quiero que estés cerca de mí Con nuestra luz yo brillaré, un nuevo mundo crearé Y si vuelvo a nacer, contigo allí estaré Uuuuuh 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 Uuuuuh